Te sientes con suerte Calma, compañero Bienvenidos a Summoner's Rift No tengo tiempo para juegos Nunca rincones a algo que es peor que tú Equilibremos el marcador Ponme a prueba Siempre hay problemas ¿A qué estás jugando? ¿Alguna idea brillante? ¿A qué estás jugando? ¿Te sientes con suerte? ¿Era casi? ¿A qué vas jugando? ¿A qué vas jugando? ¿A qué vas jugando? ¿A qué vas jugando? Trayecto Mantén la cabeza agachada Nunca rincones a algo que es peor ¡Ah! ¡Esto va a hacerte cosquilla! ¡Ademas! ¡Eh! ¡¿Qué persona es americal? type ¡¿Cienes algo! ¡Esto snaresmar de ene crear weakened un enemigo ¿Alguna idea brillante? 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 No tengo tiempo para juegos ¿Alguna idea brillante? 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 ¿Quised cards? Estoy agregado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Apuesto el resto! ¡Ponme a prueba! ¡Esto va a hacerte costillo! ¿Alguna idea brillante? ¡Calma, compañero! ¡Suscríbete! 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 ¡No 걸로! ¡В ¡No! ¡ES quejadlos! ¡Hؤs! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Como te expliques! ¡Tot briefaremos! ¡Tothé! ¿Alguna idea? 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No tengo tiempo para juegos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿A qué estás jugando? ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Equilibremos el marcado! ¡Suscríbete! Significa la ¡Estoy deparoido! ¡Gracias! ¡Gracias!